Ahí vinieron los strikes de nuevo. Estaba bien, ¿ah? Con el contenido que estaba haciendo, enamorando chicas, todo bien tranquilo. Y pasó ese problema y me metieron en strikes, de nuevo. Y luego ya aprendí. Dije, bueno, parece que esto no es lo mío, me deprimí, me puse mal. Como toda persona, ¿no? Toda persona tiene problemas. Es como si tuvieras un negocio y tu negocio siempre se ha ido a la mierda y ya te cansas. Me cansé de todo, me metí en un strike en YouTube y seguía con esos problemas. Seguía con strikes, no sabía qué hacer. Me deprimí, me encerré en mi cuarto, lloré como nena. Me encerré, dije, estoy cansado de ser un perdedor, ya no sé qué hacer. Le pedí a Dios y eso que yo nunca era de pedir nada a Dios, ya no sabía qué hacer. Pedí, le pedí de todo, me quedé encerrado y dije, wow, por favor, ya no sé qué hacer. Siempre hago las cosas y todo me sale mal. Me deprimí bastante, estaba días llorando. Aparte, era muy feo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya dejé todo eso y seguí con lo mío. No podía hacer absolutamente nada, no tenía otra opción. La otra opción era seguir en lo mío, ¿no? En lo que siempre hacía. Y ahí fue cuando, de la nada, me llegó el contrato de Buya. Luego de Buya, en Buya conocí bastantes personas muy buenas que me apoyaron con el contenido. Mucha gente le decía novela, pero yo no era novela. La verdad es que ese era mi contenido desde un inicio. Es como si le dijeras a un free fire, ¿no? Oye, ¿por qué juega free fire? O sea, él siempre ha jugado free fire. Y yo, bueno, yo desde que inicié he conquistado chicas. Y la gente le decía este contenido, ¿no? Le decía novelas. Bueno, ahí fue cuando empecé a conquistar españolas en directo. De contenido pasó a directo. Ahí fue cuando conocí el verdadero stream. Cuando conocí los directos netos. Y, bueno, ahí fue cuando ya se creó las novelas. Ahí la gente decía, ya comenzó mi novela favorita. Ahora estoy feliz. Y ahí prendí a directo con Carla. Que prendí a directo con... ¿Qué más? Había tantas personas muy buenas que me apoyaron. Y ya, luego de eso, terminó mi contrato. Y ya, y ya, y pasé por otros problemas X. Y puta madre, gente. Esa fue la peor caída. O sea, diez veces más. Diez veces más que... Que la primera vez. La verdad es que en ese momento ya dije, ya ni siquiera iba a volver. Dije, ya acá y ya hasta acá llegó y... Y me voy. Ya, 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 ya hasta aquí llegué. No, no podía más. No podía más. Ya en ese momento estaba pasando por problemas psicológicos muy malos. Y la gente pensaba que yo estaba bien, ¿no? Estaba pasando por problemas muy malos, men. Muy malos. Terrible. Porque literal tenía un contrato de bulla. Y luego el contrato nos quitaron a todos. Y men, me quedé con una deuda de la casa, man. Muy tremenda. Y no tenía ni un sol. No sabía cómo pagarla. Y yo, puta, caí en depresión. Me fui a la mierda. Dije, ya, ya no puedo más. Y bueno, me fui a la trijao. A la trijao me fui sin ni un sol. No sé cómo iba a ser, la verdad. Y dije, puta, si esto llegó, si esto llegó a mi vida. Si esto llegó a mi vida, llegó por algo. Y la verdad es que fue así. Fue mi segunda oportunidad. Mi segunda oportunidad de seguir acá. Si no, no sé dónde estaría ahorita. Entonces, llegué a la trijao. Conocí a Efraín, Marciano, Chermere, Rizowen. A todos los chicos. Y ahí fue cuando conocí a gente. Gente que sabía mucho de esos temas. Mucho de la experiencia. Sabía mucha experiencia. Me daba vergüenza decirles que no tenía ni un sol. Y yo les dije, amigos, no me han pagado. Tal vez me va a llegar. Préstame, por favor. Porque necesitaba pagar el cuarto donde estaba viviendo. Y ya estuve así dos meses, ¿no? Sin ni un sol. No comía a veces, man. A veces les decía a los chicos, sí, ya comí. No te preocupes. Y es por eso que bajé bastante de peso. Y la gente me decía, cañita, estás flaco. Vas a desaparecer. Puta madre, este bon. Cada día sigue bajando más de peso. Y es porque no sabía en el verdadero contexto, ¿no? Y ahora recién estoy diciendo lo que realmente pasó. Y era por eso. Porque había días que yo ni siquiera comía, weón. Los chicos me preguntaban, ¿ya comiste? Sí, ya comí, amigo. No te preocupes. Y puta, tenía que ir a la tienda a comprarme una galleta. O comprarme algo para poder llenar el hambre. Porque yo, weón, comía como cerdo cuando estaba en Manchay. Pero yo sabía que si seguía en Manchay no iba a lograr nada. Porque aparte tenía problemas allá. Y seguía así, ¿no? Y puta, cuando estaba en la trijao, los primeros días lloraba duro, men. Lloraba mucho porque no sabía qué iba a hacer de mí. No tenía, no tenía nada, men. Estaba en las ruinas. Estaba en la, estaba en la nada. Dije, puta, si llegaba acá todos los días con la misma mentalidad. Si llegué acá, fue por algo. Yo sé que el destino me trajo acá por algo. Estaba, puta, madre. Eran semanas sin comer, weón. O sea, obvio que comía a veces, pero no todos los días. A veces me compraba mi menú de 10 soles con los que tenía. Puta, luego comía galletas, mantequilla, pan con tecito. Puta, madre, todos los días no desayunaba. Ahí bajaba de peso como mierda. Puta, fue muy feo todo eso. Hasta que, hasta que llegué a lo de Twitch. Ahí fue cuando me metí a Twitch, netamente. Nunca le había dedicado tanto tiempo a una plataforma y punto. A Twitch le di, le di a full. Yo me juntaba esos días con Marciano porque Marciano me ayudó, ¿no? Me ayudó prestándome el dinero. Chemerris también me prestó. Fueron grandes personas y así. Pues por eso, no sé si ustedes estuvieron ahí. Yo con Marciano aprendía todos los días. Hacíamos irle todo desde la mañana hasta la noche. Salíamos a comer, salíamos a todos los lugares a pasear, ¿no? En directo porque él también apoyó económicamente. Y luego, claro, le devolví cuando ya vino la última luz, amigo. La última luz. Emprendí en Twitch. Y bueno, en Twitch tenía 300, 600, hasta 700 personas que me miraban jugando. Yo estaba ahí. Estaba mal, ¿sabes? Estaba mal, pero aún así transmitía con lo que podía. Estaba feliz con los chicos porque me sacaban alegrías. Me daba vergüenza hasta pedirle algo de comer y todo eso. Era muy feo. Hasta que llegó Andy Sain, pues. Llegó Andy Sain. O bueno, de la nada llegó. Me dijo, si te besas con tu amigo. Algo así. Me dijo, si te besas con tu amigo, entras a Exodia Land. Entonces yo, puta madre. Dije, esta es mi oportunidad. No la puedo desperdiciar, ¿no? Esta es mi última oportunidad. Ya no tengo de otra. Ya no tengo de otra. Yo, puta, no lo pude desaprovechar. Así que dije. En mi mente dije. Andy, gracias. Y ya. Ahí fue cuando me vestí de mujer. Dije, puta, esto tiene que ser épico. Me vestí de mujer y le di un pico a la pantera. Y luego, al día siguiente, en dos días, ya entré a Exodia Land. Y ahí fue cuando mi vida cambió. De no comer un pan. Ya en un mes ya estaba comiendo KFC, McDonald's. Estaba comiendo todo lo que siempre quería comer. ¿Por qué? Porque luego de eso la gente me apoyaba bastante. Terminó la serie y se quedaron bastantes personas conmigo. Ahí conocí bastantes amigos, bastantes personas que hasta ahora les tengo una estimación muy grande. Y pues entonces ahí hice mi extendible. Marciano me dice. Man, no tienes de otra. Haz extendible. Te va a ayudar bastante. Y yo dije. Tienes razón. Ya no tengo de otra. Ya no tengo de otra. Si a la justa me dolía los ojos de poder prender dos horas, tres horas. Pues prendí todos los días. Desde que me levantaba hasta la noche. Todos los días. Extendible, extendible, extendible. Lo hice con una semana. Y bueno. En ese tiempo. En ese extendible. Llegó otra luz que fue conocer a Laura. Luego llegó Laura. Puta, llegaron cosas bonitas. Las empresas me hablaron. Llegó Rivalry. Llegó luego Intel. Llegó Fairix. Luego llegó otros contratos. Y puta. Yo estaba como que wow. Tenía una deuda muy grande con la gente de Twitch. Tenía una deuda muy grande. Y es por eso que seguía transmitiendo. No transmitía todos los días. Pero a la semana sí transmitía. Y bueno. Empecé a transmitir. Empecé a transmitir. Yo dije. Bueno. No tengo de otra. Vamos a volver a streamar. Pero luego. Me di cuenta que. El stream no era lo mío. No era lo mío. Todavía no me sentía preparado. Para poder ser un streamer neto. Quería cumplir cosas que había dejado atrás. Ya que tenía el apoyo a bastantes personas. Tenía muchas cosas. Aún que. Cumplir. Y bueno. Ahora estoy acá. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy feliz. Y yo. Bueno. He dicho algunas cosas. Algunas cositas de mi vida personal. Cuando llegó esto. Estas oportunidades. Cumplir bastantes cosas. Que. Que siempre quise. ¿No? Una de esas. Creo que fue jugar con Fernanfloo. Cuando jugué FIFA con Fernanfloo. Y le gané. Fue como un sueño cumplido. Finalmente. Fernanfloo era mi ídolo. Había un momento. Donde todos me gritaban. Me metían hate por él. Y al final. Llegué a jugar con él. Loco. Fue algo. Un sueño cumplido. Un sueño que. Jamás pensé que iba a realizar. Y se cumplió. Lástima. No ganaste el FIFA. No gané el FIFA. Pero gané jugar con mi ídolo. Eso. Creo que vale más que eso. Mira quién está atrás. A ver. Un twerking. No. Un twerking pues. Me acabo de bañar y me acabo de poner un pijama. La gente quiere twerking. No tengo fuerzas para hacer twerking. Oh Dios. Tuelking, twerking. No tengo fuerzas. ¿Cómo? No tengo fuerzas. ¿Fuerzas? Fuerza. 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 Tienes 1200. Estás con la flash. Ay sí. ¿Fuerza? Fuerza. 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 ¿Qué es fuerza? No, fuerza. No, fuerza. 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 Ajá. ¿Cómo? Fuerza. 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 Tengo fuerza. ¿Fuerza? Fuerza. No tengo fuerza. hay bueno por la gente les conté mi historia lo que me dijiste que nunca cuente esta biención si te sientes mejor así si tienen que saberlo descansa me consigamos ir a dormir mañana chicos pásenla súper bonito con su familia amigos nunca olviden la familia que es lo más bonito que puede existir mañana estamos conectando no les cuento lo fue lo que pasó en mi directo me has contado que no supe como ya mañana les cuento los amo los veo mañana y ya saben la próxima semana sorteo de comida comana un kfc y también comida cubana bueno eso es aparte con gris yo le voy a sortear un almuerzo para toda la familia de kfc sorteo pero eso sí va a ser por delivery en todo lima si es que si es que viven en cerro se ya pega si es que vives porque mancha no llegaba rápido cuando vivía mancha no llegaba no hay rap y mancha pero no rap y no entiendo o sea rap y mancha y es motorizado tú le pides y te traen tu comida x bueno gente cuídense necesidad para todos